Santiago Celi de la Torre. Y allí la indicación por parte de la señora presidenta de la Asamblea Nacional, luego que hemos escuchado la réplica por parte de los interpelantes de este juicio político, vamos a escuchar lo que tenga que responder, la réplica por parte del interpelado, en este caso, Pablo Celi. Pablo Santiago Celi de la Torre, al Salón Plenario Nela Martínez. Y justamente el doctor Álvaro Salazar, secretario general de la Asamblea Nacional, anuncia nuevamente el ingreso al Salón del Pleno Nela Martínez de Pablo Celi, ex contralor general del Estado subrogante, a quien, por cierto, podemos mirar desde nuestra mesa de trabajo aquí en la cabina de cristal del Salón del Pleno Nela Martínez. Él se encuentra a un costado, allí ha permanecido sentado, escuchando todo este tramo del proceso de juicio político en lo que tiene que ver con la réplica. Aún no abandona esta parte de la sala, si se quiere, tendrá que salir de este lugar para volver a ingresar al Salón Plenario Nela Martínez. Sesión del Pleno número 722 en modalidad semipresencial, Diana. Una vez finalizada la intervención en este tiempo estipulado para la réplica, el exfuncionario se deberá retirar del Pleno y la Presidenta de la Asamblea Nacional declarará abierto el debate en el cual podrán intervenir todas las y los asambleístas para exponer sus razonamientos por el tiempo máximo de 10 minutos sin derecho a réplica. De no presentarse, esto dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa, artículo 84, si al término de este debate no se presenta una moción de censura y destitución, se archivará la solicitud. Sin embargo, ya podemos advertir que, en efecto, se va a presentar una moción al término del mismo. La censura, habíamos explicado, que es lo que procedería en este caso, ya que la destitución no podría hacerlo, ya que Pablo Celi, recordemos, renunció a su cargo, la censura de aprobarse en el Pleno de la Asamblea Nacional determinará que Pablo Celi no podrá ejercer algún cargo en el sector público durante dos años posteriores a la resolución de censura adoptada por la Asamblea Nacional. La censura y destitución es algo que se encuentra en el artículo 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Cuando son las 16 horas con 46 minutos, ingresa al Salón Plenario Pablo Celi. Lo vemos ya dirigirse justamente al mismo lugar desde donde realizó su defensa durante tres horas. Vamos a escuchar las indicaciones que se den. Y también tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señora presidenta, señores asambleístas. Asambleístas, quiero comenzar rindiendo un homenaje a Julio César Trujillo, cuya memoria ha pretendido ser mancillada en forma ínicua y vulgar, desconociendo la trascendencia de un proceso de transformaciones institucionales que nacieron de la voluntad popular y permitieron abrir un camino para recuperar una institucionalidad humillada, una institucionalidad destruida, una institucionalidad impunemente utilizada durante los 10 años del Correato. Ahora, resulta que ahora los inventores de estribillos, ahora se refieren a una transitocracia, acostumbrados a devaluar todo hecho histórico, acostumbrados a deformar todo acontecimiento en la memoria social, ahora pretenden desconocer, devaluar y detractar no sólo a Julio César Trujillo, que es el nombre que ha adoptado un proceso, porque además de sus virtudes personales, de su vocación como demócrata, de su entrega política, de su incansable defensa, de los intereses sociales, es decir, de la integridad entre la ética y la política, de la que tan poco sabe la comparsa de Coliseo, que como siempre estará a mi derecha. rindo un homenaje a ese patriota al que se pretende aquí detractar y al proceso que condujo, que no lo hizo tampoco en solitario, sino con la concurrencia de la voluntad mayoritaria de los sectores sociales y de las fuerzas políticas a las que les quedó dignidad después de los diez años de vaciamiento moral que vivió este país. Comienzo por ahí. En segundo lugar, señora Presidenta, y después de escuchar lo que inevitablemente estamos obligados a escuchar por procedimiento, porque por salud intelectual no le habría dedicado un minuto a lo que ha tenido que oír. Sin embargo, le diría nuevamente y ahora por otras razones de qué he venido a defenderme yo aquí. Hice una exhaustiva relación de los vicios procedimentales en los que se había incurrido y no para ir rogar ofensas a la Asamblea Nacional, sino para que la Asamblea Nacional tenga los elementos de juicio necesarios para decidir con autonomía, con independencia funcional, con apego a la ley y con verdad procedimental. Ha vuelto a repetirse que esto es un juicio político. Resulta que ahora se improvisan de psicólogos para determinar el grado de obfuscación con el cual actúa tal o cual funcionario. Señora Presidenta, aquí no cabe confusión ni desubicación alguna. Un juicio político no exime a la Asamblea de procedimientos y aquí se han violado muchísimos. Eso es lo que yo he dicho. no he ofendido a la Asamblea, al contrario, le he dado elementos para que ejerza con plenitud sus atribuciones y no sea engañada y conducida al equívoco a un tipo de decisión que sentaría si se adopta con los elementos que ha introducido aquí el señor Lloret y su bancada, si se adopta una resolución con elementos donde no existe probatoria alguna que pueda vincular decires supuestos no sólo no probados sino de mi parte rebatidos de manera completa, detallada, íntegra en la documentación que entregué y omite el interpelante y la comisión en su conjunto desvirtuando la realidad de los hechos y deformando la sustanciación argumental que he mantenido desde el principio de este juicio político cuando respondí en forma escrita y detallada a las seis patrañas que disfrazan de acusación en mi comparecencia personal donde dije esto y mucho más a la asamblea a la comisión de fiscalización cosas que tampoco se recogen por escrito en forma verbal con sustentación documental con argumentación jurídica y no es que yo he venido aquí a improvisar confusiones señora presidenta y señores asambleístas cuando he tenido que referirme a aspectos políticos que si lo he hecho porque esto es un juicio político donde tienen que establecerse con claridad los intereses que mueven a determinadas bancadas lo he hecho no en función a caricaturizar claro que yo soy un hombre de arte y claro que me encantaría tener la capacidad de Goya para pintar la miseria de esta bancada pero no la tengo pero no la tengo señor Celi por favor es verdad respeto a la asamblea nacional señora presidenta yo he tenido que escuchar los estribillos de cantina con los cuales se me ha ofendido tenga la bondad de tomar asiento mire como habla este otro tenga la bondad respeten la intervención del señor Celi señora presidenta señora presidenta claro que he tenido que referirme y continuaré refiriéndome en el futuro de este país desde donde sea porque le he dicho con claridad a todos los pigmeos de espíritu que la condición de prisión en la que estoy no suprime mi libertad ni mi conciencia ni mi decisión para denunciar a todos quienes como su bancada son parte de la destrucción económica política social y moral a la que se llevó este país desde donde esté no necesito de tribuna cualquier lugar será el espacio desde donde mantendré con convicción con voluntad inquebrantable principios y normas de conducta a los que me sometí toda la vida y sobre todo desde cualquier lugar que esté mi palabra estará estará para impedir la distorsión de la historia el disfraz la impostura todo eso estoy obligado como ciudadano como patriota a no callar así que no me ofenden como ya lo dije en un momento de mi intervención inicial a mí no me ofende con aquellos de preso PPL están ofendiendo a todos quienes muchos de ellos de forma injusta como en mi caso deben enfrentar las condiciones del encarcelamiento en este país que no por eso dejan de tener derechos aquí no hay el menor respeto a derechos de conciencia a derechos humanos pero bueno es natural vienen de un periodo donde eso era el hábito me he referido señora presidenta a condiciones políticas por supuesto me he referido en segundo lugar a vicios de procedimiento que conducen a la nulidad de este juicio claro que lo he hecho y lo he sustentado no con inventivas lo he sustentado con la normativa propia de la asamblea nacional eso lo he hecho he respondido no solo de manera sustentada sino con un absoluto despliegue de normas a las inconsistencias causales que han forjado una vinculación sin sustento entre las seis patrañas de la acusación con la consecuencia de un incumplimiento de un incumplimiento de funciones cuando no tienen nada que ver ninguno de los elementos que arguyen se refiere a incumplimientos de funciones es sustentado también en forma conclusiva que se está empujando un proceso que tiene implicaciones posteriores también para la asamblea nacional eso es lealtad procesal he ocultado aquí mis observaciones me he guardado elementos para actuar después en lo absoluto he prevenido con lealtad política y lealtad procesal a esta asamblea incluso de las consecuencias que tiene el someterse a esta extensiva y arbitraria interpretación de su propia norma eso no es un insulto a la asamblea es una leal y transparente advertencia de procedimientos por eso le digo señora presidenta que si en un principio no estaban ni claras ni probadas las causales supuestas de mi incumplimiento de funciones mucho menos en este momento cuando no existe un informe de comisión que las califique que las motive que las sustente y que por lo tanto le dé a este pleno elementos de hecho y de derecho para decidir de que me defiendo tengo que responder a la maledicencia tengo que responder a las intrigas a las intenciones perversas a la mala fe desde un principio señale que no he venido aquí a sumarme a la aquelarre dije también algo que le ha parecido una insuficiencia en mi exposición a quien me acusa que no estoy aquí para acompañar una comparsa acusatoria entre asambleístas ha quedado frustrado quien pretende convertirme en cazador o cómplice de cacería de honras ajenas no lo he sido y no lo seré lo dije ni siquiera en condiciones de adversidad van a sacar de mi una actuación que se vaya más allá de la ley como autoridad jamás prejuzgué jamás anticipé criterio jamás hice uso de la información que tenía ni para perseguir ni para denigrar la honra de nadie por eso dije que aquí yo no estoy para ser comparsa de una farsa y mucho menos para aportarle supuestos secretos y el asambleísta Lloret está muy mal asesorado porque informado debe estar porque estaba aquí cuando yo hablé sobre esto lo que pedí señora presidenta e incluso señalando que yo no soy persecutor ni infamante de hondras de nadie simple y llanamente pedí a la asamblea que se verifique o no use esa palabra eso es calumnia pedí que se verifique una información nada más que eso entajosamente aquí estamos hablando de manera pública imagínense lo que fuera si yo hablase o alguna vez hubiese hablado de otra manera y ¿cuál es la reacción? que se investigue a la UAFE ¿qué es esto? la reacción no es señora presidenta que la asamblea investigue no me corresponde a mí distribuir ningún documento a los asambleístas lo entrego a la asamblea en su presidencia y ustedes sabrán señores asambleístas lo que tienen que hacer en derecho con esto así que tampoco haga de esto ni un incidente moral ni una amenaza judicial no tiene elementos para ninguna de las dos cosas como tampoco los tiene para usar la fiscalización en su beneficio resulta que ahora el solo hecho de haber mencionado que se verifique algo es motivo para que se fiscalice a los organismos que tienen que verificarlo señora presidenta señores asambleístas que distorsión que aleve atropello a las responsabilidades de la propia comisión de fiscalización señor asambleístas yo en ningún momento de mi exposición y en esto además decido enfático ni he admitido actuar por órdenes superiores ni he atribuido a otros funcionarios mis responsabilidades lo que sí he hecho es ilustrar de manera rigurosa cuáles son los procedimientos administrativos que lleva adelante la Contraloría para realizar e informar de auditorías para predeterminar o determinar responsabilidades y no con el afán de indigar autorías a terceros sino porque es elemental que la asamblea debe saber cosas que obviamente las han pasado muy por encima en el cursillo que les han dado a los interpelantes para acomodar normas jurídicas es obvio que la asamblea tiene que saber a qué disposiciones responden los procesos de Contraloría constitucionales de su ley orgánica del estatuto orgánico de gestión por procesos del reglamento de firma de documentos de los reglamentos para elaboración trámite y aprobación de informes de auditoría predeterminación de responsabilidades del propio reglamento de responsabilidades de los acuerdos que son muchos para suscripción de documentos y por último del manual de auditoría gubernamental que es el instrumento técnico con normas internacionales y normas nacionales que se aplican esto es lo que he explicado aquí yo ni he pretendido eludir responsabilidades y mucho menos buscar funcionarios sobre las cuales hacerlas recaer sobre todo sobre todo porque toda mi gestión se sostuvo en funcionarios de carrera de la contraloría todas yo no improvisé directores yo no improvisé subcontralores todas las personas con las que trabajé son funcionarios de carrera con experiencia vasta comprobada preparación profesional con una ética de servicio público digna no sólo de reconocimiento sino de reproducción en otras instituciones por eso no puedo aceptar que a pretexto de juzgarme como autoridad se mancille la honra de los funcionarios de contraloría se hable de redes de corrupción se hable de círculos de mesas chicas y de toda la cantidad de absurdos que se han endilgado a personas honestas que no tienen nada que ver con esto señora presidenta sería realmente ocioso volver a repetir todo lo que hablé en tres horas de exposición pero bastaría una mínima memoria inmediata para tener presente que respecto de el supuesto incumplimiento por inaplicabilidad del mandato del Consejo de Participación Ciudadana la acusación omite la acusación desconoce desafía resoluciones de órganos legítimos Consejo de Participación Corte Constitucional e incluso en el uso que hace de documentos inexistentes de resoluciones de la Corte Nacional de Justicia ejecutoriadas y en firme creo que es eso en síntesis lo que dije respecto de la primera supuesta acusación de incumplimiento respecto de los informes de Odebrecht recordé nada más tres actos mi entrega a esta asamblea de 130 mil páginas certificadas con todos los procesos respecto de Odebrecht es la primera cosa que dije en segundo lugar repetí aunque sea ocioso me tomé el tiempo para repetir los argumentos que de forma documentada sustancié ante la Comisión de Fiscalización respecto de cada uno de los proyectos mencionados incluso hoy en la mañana volví a insistir no sólo en las auditorías a las que se refieren sino en otras que suman más de una decena y que hoy fueron referidas también señalé con claridad respecto de este tema que en cada caso expuse y describí las responsabilidades administrativas civiles e indicios penales que se derivaban a propósito de los indicios penales expliqué cuál es el procedimiento y se dice que no he hablado de la acusación respecto del tema del Consejo Nacional Electoral me tomé el tiempo para señalar que no es un informe no es el informe que molesta a la bancada interpelante son varios informes me refería a esto en la mañana pero si quieren que recuerde por si lo olvidaron cuál es el elemento que vincula al menos tres de esos informes el incumplimiento de norma expresa para controlar por parte del Consejo Nacional Electoral procesos que estaban bajo su responsabilidad registro de partidos observado en irregularidades y hallazgos que fueron demostrados el último examen al que no me referí esta mañana pero sí ante la Comisión de Fiscalización fue pedido por el propio Consejo Nacional Electoral como resultado de las reformas al Código de la Democracia y ese examen incluyó una revisión de los sistemas a través de los cuales se registra la votación se la proclama y se la informa al país la Contraloría estableció insuficiencias estableció fallos en muchos de sus registros previno y requirió de su corrección antes del proceso electoral mucho antes y como resultado de una decisión de la Asamblea aplicada por el Consejo Nacional Electoral no de mi voluntad de intervenir por pedido expreso del Consejo Nacional Electoral por eso mencioné una solicitud que hice y que nunca fue atendida de que al menos ustedes se enteren de las denuncias que la Contraloría y la Fiscalía recibieron por parte de consejeros honestos de ese Consejo que se ocuparon incluso de hacer un informe sustentado y documental de las irregularidades en el proceso electoral del año 2019 esto es lo único que se ha planteado no hay y por esto insisto no hay causal no sólo que no he incumplido funciones todo lo contrario las he cumplido al extremo de requerir al organismo competente que cumpla las suyas si lo que ha hecho la Contraloría con sus auditorías y con la predeterminación de sanciones es exigir al Consejo Nacional Electoral que cumpla con sus responsabilidades si cabría una fiscalización seria deberíamos comenzar por ahí por eso mencioné que yo había requerido la presencia de funcionarios que expliquen de qué manera se discutió conmigo este asunto tampoco se lo hizo para recordar cosas dichas de esta mañana entonces ya hemos pasado sobre Odebrecht ya hemos pasado sobre el Consejo Nacional Electoral sobre el intento de desconocer resoluciones legítimas de otras instancias hable con claridad respecto de una contratación de la Contraloría donde no estoy eludiendo responsabilidades sino informando a la Asamblea de algo que se le oculta porque aquí se exhibió un supuesto un acuerdo firmado por mi persona que corresponde al año 2018 y no al año 2017 que es el que se aplicó en ese contrato por eso traje a colación el acuerdo firmado por la subcontralora de gestión que era quien le correspondía y no en función a empujar hacia allá las responsabilidades sino a precisar cuál es el orden procedimental administrativo en la Contraloría para temas contractuales que no para este contrato para todos los contratos que haga la Contraloría preestablece por reglamentación la no intervención del Contralor ha sido para precisar mis responsabilidades y no para atribuírselas a terceros que he tenido que aclarar eso esta mañana ante la engañosa presentación que hizo el interpelante en relación al asunto penal he dicho lo que puedo decir en esta sede que no es sede judicial porque precisamente he observado el que se haya hecho uso de elementos de un proceso judicial no concluido y de afirmaciones no probadas en sede judicial respecto de las cuales claro que vengo actuando y continuaré actuando en el campo judicial por esa razón no he detallado los elementos de un proceso sino en forma general como correspondía ni ustedes son los jueces de la causa ni la fiscal debió ser traída para hacer afirmaciones unilaterales que no pude contraponer como lo mencioné en la mañana todo eso es violación procedimental es interferencia en la justicia es denegación del principio de inocencia que la constitución protege es denegación del principio de defensa es una violación de la norma constitucional del código penal de la ley orgánica de la fiscalía de la propia ley orgánica de la función judicial y por supuesto de la de la asamblea nacional eso es lo que he dicho respecto de un proceso donde soy absolutamente inocente como será probado donde debe probarse y no ante los oídos malintencionados de quienes quieren forjar eso como una acusación señora presidenta creo que son las seis causales a las que me refería esta mañana con desfachatez aquí se ha vuelto a decir en la tarde que no me refería a ninguna de ellas y se ha repetido de manera cancina de manera inmoderada las mismas falsedades que se dijeron con ventaja en mi ausencia en la comisión de fiscalización que se repitieron antes de mi intervención en la mañana y que hoy me quitan también el tiempo repitiendo cosas que ya aclaré en su momento eso se llama estorbar la defensa eso se llama por esto en mi alegato señalo que de manera permanente se ha estorbado mi defensa en este juicio y hoy lo he probado nuevamente con la intervención que más parece recrear pasquines y estribillos de comparsa de coliseo que exponer razones como parlamentario este no es espacio para cantaletas impertinentes no creo que yo haya sido llamado para responder aquello por esto señora presidenta sigo preguntando de qué me defiendo si no hay causal sustentada ni hay ningún elemento de hecho de derecho que pueda presentar las pretensiones del interpelante como si fuesen sustentos para probar un incumplimiento de funciones pero si no sé de qué sé de qué me tengo que defender tampoco sé cómo hacerlo si hay tanto vicio de procedimiento que están cerrados los caminos legales en este recinto y por eso he preguntado no en un afán de ofensa si en un afán de exigencia de respeto si he preguntado ante quién me estoy defendiendo porque soy consciente de que estoy en la orilla de un océano de ceguera de un mar enardecido de oídos sordos eso es lo que he señalado le he pedido a la asamblea que actúe con un principio fundamental que es el principio de independencia procesal eso es insultar a la asamblea eso es menoscabar sus funciones aquí se deforma de la manera más cínica e inescrupulosa incluso cosas que se dicen en forma directa señora presidenta el proceso tiene que ser observado por ustedes no pueden ignorarlo como no se pueden ignorar razones fundamentales que me asisten que tengo que inevitablemente he tenido que referirme a la fuerza política que impulsa esto por supuesto porque ahí está el origen del descalabro jurídico administrativo al que se empujó a este país no solamente y ahora se dice y se devalúa el informe de la deuda señores el informe de la deuda entre otras cosas le aclaró al país el engaño del sobreendeudamiento la afectación al PIB por parte de un gobierno que también engañó a este país respecto de la transformación productiva que no es objeto de este juicio y por eso no la detallo pero si convenría a una asamblea que está obligada a confrontar ofertas con realidades evaluar en aquel gobierno en el anterior también si se cumplieron o no sus supuestos electorales eso a mí no me corresponde en el campo del control público lo que yo sí hice es demostrar los incumplimientos legales en la administración de recursos públicos extensivamente y el de la deuda primero por supuesto hoy me referí a 5, 6 o 7 auditorías no para dar un informe porque ni siquiera he tenido tiempo ni ocasión ni es el momento para detallarlo pero sí para que exista una memoria de la ruta del engaño que sí tiene que existir porque se me está juzgando desde los intereses de ese engaño y por eso me he referido a estas circunstancias por eso me he referido también a la descomposición de la administración pública por eso me he referido también a lo que significa la destrucción de la ética política durante un gobierno que hizo del servilismo una virtud del silencio un salvavidas y del encubrimiento una moneda ¿cómo no me iba a referir a eso? me referiré una y las veces que sea necesario ¿cómo no iba a referirme? y esto no lo he hecho tampoco extensivamente como debería a un tipo de gobierno que administra la pobreza que vive de la aquí hay algunos de los que no les gusta la filosofía yo tengo ese defecto profesional y sé lo que significa andar vendiendo filosofías de la miseria ya Carlos Marx se refirió a esto cuando dijo que eso era una miseria de filosofía ¿qué es la que tiene? por esto he señalado la impostura política es un juicio político es un juicio donde se me trae como reo de conciencia y tengo que señalar la impostura política de sus autores tengo que decir que aquí se condujo al Estado y se aprovechó de él como un gran ogro filantrópico al decir que Octavio Paz se alimentaba las clientelas con el dinero del pueblo que engaño mayor esa ética política la he denunciado y podría continuar haciéndola ad infinitum porque todo lo que se ha hecho desde esa política impostora bien podría abundar en el prontuario de las atrapías que denunció Pablo Neruda cuando señalaba a los mercaderes del pan y del aire a los vendidos y vendedores doctores de honor y causa todas son palabras de Neruda y decía que esos son la mayor desdicha de sus pueblos el día de hoy este país si tiene una experiencia con ese tipo de autócratas que es necesario recordarla para que no continúe el engaño porque señora presidenta en este juicio y durante las interpelaciones que se han hecho y en todo el proceso se ha forjado una culpa inexistente y eso me recuerda también una precisa expresión poética en mi caso se materializa aquello de que lo malo es que el malo exista y no exista la maldad porque aquí no se ha probado absolutamente nada señora presidenta muchas gracias fueron el espacio de la réplica de la maldad de la maldad